Bienvenidos, somos Perro Flaco y aunque parezca irreal, estamos en el Teatro Real. Arrancamos con Vuelve Sonriendo que dice... Vuelve Sonriendo de nuevo aquí, di que todo este teatro era para mí. Estuve mirándome detrás de un brazo y mi deseo nunca tuvo caso. Te pude amar más de una vez, pero nunca llegaron a tres. Y de la mano yo te vi salir, sin esconderte como feliz. Vuelve Sonriendo de nuevo aquí, di que todo este teatro era para mí. Que conmigo te quieres dormir, para despertar y de nuevo seguir. No es tu edad, ni que todo lo tienes, ni las marcas que dejaron tus dientes. Tanto ocultarte que al final te perdí, y por todo el bar hay pedazos de mí. Quiero besarte como la última vez, pero que no sea la última vez. Te quiero toda para compartir, pero vuelve Sonriendo aquí. No es tu cuerpo ni tu corazón, solo soy yo y mi obsesión. No es tu cuerpo ni tu corazón, solo soy yo. ¡Vuelve a mí! Bueno, y ahora vamos con el dolor Vamos a continuar hablando del amor Pero me surgió la duda cuando me desperté Estoy soñando, o es realidad Y vieron que se pellizcan para ver si están o no ¿Soñando? Bueno, que lo define el dolor Y no me importa si me muero mañana Porque hoy amanecí con vos Y te llevaba mil veces soñada Y hoy me despertó tu corazón Y me miraba serien como muñeca Y pensé que había hecho algo mal La porcelana no es solo belleza Ay, tengo miedo de lo que es de tanto apretar Oh, mi amor Vos sos mi maraíso hoy Como manzana te voy a morder Ay, no me importa en el infierno arder Todo mi amor Y si a un sueño es mi mayor temor Por eso voy a morderte tan fuerte Para que a esto lo define el dolor Oh, 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 oh Y prometí que te besaría toda Y entonces olvidé el calor Ay, pero no voy a darte excusas Voy a completar la misión Y lo que estás leyendo Es lo que querías escuchar Yo solo te pido a cambio La hora y el lugar Y llévame a la cama al hada Para otra vez volar Pero esta vez no quedará Nada por besar Oh, 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 oh Vos sos mi maraíso hoy Como manzana te voy a morder Ay, no me importa en el infierno arder Oh, oh mi amor Y si a un sueño es mi mayor temor Por eso voy a morderte tan fuerte Para que a esto no define el dolor Y que lo defina el dolor Y que lo defina el dolor Vamos a hablar de este tema que se llama Lo que no ves Y habla específicamente de Facundo Cabral Que dice De todo lo que no ves Nace lo que ves Cualquier idiota hoy se puede morir allí Lo más difícil es quedarse a vivir aquí Soy la suma de los libros que me leí De los viajes que por las puertas yo perdí No sigo al río Porque no hay nada nuevo Desconfío del camino correcto Lo que más quiero Lo que más quiero no lo puedo comprar Lo que me queda es para convidarme De todo lo que no ves Nace todo lo que ves De todo lo que no ves Nace todo lo que ves Si no amas tu trabajo Envenenas el pan Si la provoco Si la provoco Si la provoco De todo lo que me queda es para convidarme De todo lo que no ves De todo lo que no ves Nace todo lo que ves De todo lo que no ves Nace todo lo que ves De todo lo que no ves, nace todo lo que ves De todo lo que no ves, nace todo lo que ves De todo lo que ves Hacele un zoom a la vida mi amor A tus sentimientos y a tu percepción Y es que entenderás a un árbol o a un perro como A tu enemigo Y a tu cerebro Me lo dijo el viento Este es el momento Camino correcto Vente a mi Me lo dijo el viento Este es el momento El camino correcto Vente a mi Lo estoy haciendo Escucho mi silencio Se con quien caminar Compartimos la señal Yo apenas solo sé curar Y tu risa Y tu risa vas a dar Lo colectivo Lo colectivo puede elevar Muntos nuevos Muntos nuevos Formar Me lo dijo el viento Me lo dijo el viento Este es el momento Camino correcto Camino correcto Ya estuve con el viento Ya estuve con mujeres Ya estuve con mujeres De todos los colores De varias edades Y de muchos amores Con unas hasta cierto tiempo viví Con otras apenas muy poco me vi Ya estuve con mujeres De tipo atrevidas Veteranas que enseñan Y pendejas creídas Casadas, carentes Soltera, feliz Ya estuve doncella Y hasta me detrís Mujeres que a besan Desequilibradas Mujeres confusas De guerra y de paz Pero ninguna de ellas Me hizo tan feliz Como vos si lo haces Procuré Con todas las mujeres La felicidad Pero no la encontré Quedé en soledad Todo comienza bien Y tiene su final Su final Ustedes El sol de mi vida Vos sos mi bondad Vos no sos mentira Vos sos la verdad Sos todo lo que un día Soñé para mí Ya estuve con mujeres De todos los colores De varias edades Y de muchos amores Con unas hasta cierto tiempo viví Con otras apenas Muy poco me vi Ya estuve con mujeres De tipo atrevidas Veteranas Que enseñan Y pendejas creídas Casadas, carentes Soltera, feliz Ya estuve doncella Y hasta me doy triste Mujeres que abresan Desequilibradas Mujeres confusas De guerra y de paz Pero ninguna de ellas Me hizo tan feliz Como vos si lo haces Procuré Con todas las mujeres La felicidad Pero no la encontré Quedé en soledad Todo comienza bien Y tiene su final Su final Ustedes El sol de mi vida Vos sos mi bondad Vos no sos mentira Vos sos la verdad Sos todo lo que un día Soñé para mí Sos todo lo que un día Soñé para mí Sos todo lo que un día Soñé para mí Bueno, ahora vamos a tocar Dos temas juntos Que Son los niños e iluminar Uno habla de que Deberíamos dejar de Enseñarles a los chicos cosas Y empezar a aprender Porque ellos están más conectados Con la fuente No han sido contaminados O educados Como quieras llamarle aún Y luego iluminar Que habla Del planeta ideal Que está muy pronto A llegar Si ven todo Que está por explotar Es porque viene la paz Siento a los pibes cantando La emoción La emoción saltó Afuera ya no llueve El sol parece que agregó Les gusta de ambular Hay preguntar la libertad Es tan pura su mente Que duele y duele Su verdad Ellos van a absorber Todo lo que dejes ver No importa lo que digas Contagias lo que haces Ellos van a amar Es que quiero respetar Quedarse esperando O buscar la verdad Pero lo que digan Saldrá del corazón Su cara refleja el interior Y lo que digan Saldrá del corazón Decime cómo ser vos Y no me escuches hablar Mis miedos No te los voy a heredar Ellos nos prestan la tierra Para poder jugar Y se la devolveremos Lista para cosechar Hay para respirar Amar y llena de igualdad Nuestra raza se encarga De ser inmortal Pero lo que digan Saldrá del corazón Su cara refleja el interior Y lo que digan Saldrá del corazón Ahora yo ya soy vos Y no me escuches hablar Mis miedos No te los voy a heredar Amar y llena de igualdad No te los voy a heredar No te los voy a heredar Me visitaron en un sueño Y la información Es que los dioses no existieron No, no, solo en el interior La ciencia nos decía La cosecha repartida Y cuantos corazones verían la luz del día Toda la gente volaba Los mensajes por el agua La mente entrenaba con ciencia ilimitada Y hacían el amor Cantaban su canción Reían sin temor Y hablaban de evolución Oh, no, 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 no Me visitaron en un sueño Y la información Es que los dioses no existieron Solo el interior Sabiendo para qué venían Daban su mejor energía Algunas horas al día Y obtener lo que querían Es que nada tenía precio Lo tomabas por derecho Ni pro seres ni presos Todos han descubierto Y hacían el amor Oh, oh, oh Cantaban su canción Oh, oh, oh Reían sin temor Oh, oh, oh Y hablaban de evolución No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, espero que le hayan pasado tan bien como nosotros Que hayan transpirado como nosotros Muchísimas gracias A todos los que hicieron posible esto Acá aparecen 7 pibes desacomodados Pero detrás de cada uno de nosotros Hay un montón de gente que nos apoyó, nos dio fuerza Nos criticó, nos cagó de pedo Nos empujó, nos felicitó, nos aplaudió Nos miró bien, nos besó, nos abrazó Pero igual yo a modo personal Personal, disculpenme chicos Quiero dedicarle este show a mi padre, mi hijo Y mi espíritu santo Un loco que siempre me acompaño desde lo personal y musical Toda la vida Así que para vos Boti, yo te lo quiero dedicar Corazón Y te voy a abrazar Aunque no nos dejen Porque ambos ya tuvimos coronavírus Así que no nos podemos contagiar Son inmunes los pibes Pero el resto no Bueno, terminamos con el ratón Y habla de un bichito Un animal como nosotros Que estaba encerrado, siendo estudiado Lo manipulaban, le hacían lo que querían Y logró escaparse de ese laboratorio Se escapó Pero resulta que salió el mundo Y se dio cuenta que era igual Un laboratorio más grande Yo soy el ratón aquel que se animó De tu laboratorio asqueroso Me marcho hoy Y se dio cuenta que era igual ¿Qué es lo que pasa aquí? No es lo que quiero yo oír Yo quiero saber el porqué No quiero la crema del pastel Porque tu corporación Con mi cuerpo experimentó Y tu bolsillo explotó Y yo vivo de migas muriendo por vos Yo soy el ratón aquel que se animó De tu laboratorio asqueroso Yo me marcho hoy Yo me marcho hoy Conozco a los de tu clase Leen muchas cosas y hasta saben de arte Aman a la gente Pero sin tocarle Y no hacen nada Si no es revituable Y aprendí a todos los que vi Pero muchos comen las pastillas de aquí Y en el camino muchos van a quedar Inspiración de los que quedan Yo soy el ratón aquel que se animó De tu laboratorio asqueroso, me marcho hoy, yo soy el ratón, aquel que se animó, de tu laboratorio asqueroso, me marcho hoy, yo me marcho hoy, es que me marcho hoy. Música Y al poco de salir, parecía que aún seguía ahí, porque humanos deseaban el pastel. Y del ratón van a saber, y entender que la inspiración, es continuar lo que otro empezó, y saber que no somos diez, que somos miles y millones seré. Yo soy el ratón, aquel que se animó, de tu laboratorio asqueroso, me marcho hoy. Yo soy el ratón, aquel que se animó, de tu laboratorio asqueroso, me marcho hoy, yo me marcho hoy, es que me marcho hoy, me marcho hoy. Bueno, gracias, somos Perros Flacos, nos buscan en todas las plataformas, volumen 1, volumen 2, volumen 3, gracias. 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 Gracias.